Hoy te quiero mostrar cómo utilizar JotForm adentro de Salesforce. Es bastante fácil y útil tener JotForm adentro de Salesforce, así que déjenme les enseño cómo ahorita mismo. Bienvenidos a JotForm, mi nombre es Jorge y como les comenté, les voy a enseñar cómo integrar adentro JotForm de Salesforce. De esta manera van a poder utilizar JotForm adentro de Salesforce sin necesidad de irse a JotForm cada vez. Así que es bastante útil si ya están utilizando Salesforce. Ahora, si ustedes no han instalado JotForm adentro de Salesforce, les recomiendo que se vayan a Salesforce AppExchange y lo instalen. También tenemos un video de cómo instalarlo, lo vamos a dejar aquí abajo en la descripción. Ahora sí, vámonos a Salesforce. En este momento ya me encuentro utilizando la plataforma de JotForm aquí adentro, pero les quiero enseñar cómo es desde el inicio. Así que si nos vamos a la sección de servicios, donde normalmente iniciarían en Salesforce, para poder comenzar con JotForm hay que hacerle clic aquí en el menú. Y en el menú podemos ver View All. Y aquí vamos a ver todas las apps. Podemos buscarla o la podemos encontrar aquí. Vamos a hacerle clic en JotForm. Y ahora sí, ya estamos listos con la opción de iniciar. Ahora, muy importante, la primera vez que van a utilizar JotForm adentro de Salesforce, le van a pedir que ingrese en su cuenta de JotForm. De esta manera sabe que JotForm y Salesforce van a trabajar juntos. Y una vez que ya lo tienen, nos vámonos a JotForm. Se maneja como una pestaña y tenemos el panel de JotForm aquí adentro. Pero eso no es todo. Hay mucho más de lo que podemos hacer aquí. Así que vamos a comenzar con un formulario nuevo y hay varias opciones. Por ejemplo, podemos comenzar desde cero. Podemos crear un Salesforce Form, usar una plantilla, importar una forma o crear documento para firmar. Ahora, vamos a utilizar primero la opción de Create Salesforce Form y luego vamos a crear otra sin necesidad de utilizar este. Así que vamos a crear este. Y nos está pidiendo un objetivo. Estos objetivos están relacionados con lo que está relacionado en tu cuenta. Por ejemplo, si queremos un formulario para cuenta, para account partner, etc. Para lo que tú gustes, aquí lo vamos a buscar. Si queremos hacer una de contract, que viene siendo contrato, vamos a seleccionar este servicio de contrato. Muy bien. Y aquí nos enseña qué elementos queremos agregar a este formulario. Pues bueno, queremos hacer el count ID, el inicio, el final de este, activación, el estatus de aprobación, la descripción, la dirección. Vamos a agregar la dirección aquí. No comemos estos. Es shipping tampoco en este caso. Y términos especiales. Con eso. Vamos a crear formulario. Y aquí acaba de agregar los elementos relacionados con los que yo seleccioné. Ahora, van a observar que, igual que cuando estás en JotForm, podemos modificar estas secciones. Pero también tenemos esto. This field is connected to service contract y contract name. O sea, que está conectado con uno de los elementos que están adentro de Salesforce también. Es uno con otro. ¿Ok? Entonces, ya están ligados estos. Cuando yo los selecciono, ya está ligado. Pero, acá a la derecha tenemos un botón nuevo también que dice integración de Salesforce. Vamos a seleccionarlo. Vamos a editarlo. Y vamos a asegurarnos que los elementos del formulario de JotForm está también ligado con los elementos de Salesforce. Así que, van a observar aquí. Contract name. Pues está ligado con contract name. Account ID, con ID, etc. Cada uno con cada uno de estos. Si agregamos elementos nuevos, podemos añadir un campo y vamos a encontrar el elemento que ocupamos y lo ligamos acá también. En este caso, nos encontramos perfectamente bien. Vamos a continuar y dice update record. Eso quiere decir que si encuentra una coincidencia con otro usuario igual, pues lo va a actualizar en lugar de agregar uno nuevo. Vamos a habilitarlo. Y nos está preguntando de qué elementos los que tenemos vamos a saber qué persona es para no hacer un duplicado. Entonces, seleccionamos uno de los que tenemos aquí. Puede ser con el nombre, el account ID. En este caso, el account ID trabajaría fenomenal. Y también lo vamos a conectar con el de acá. ¿Ok? Entonces, si en el formulario encuentra coincidencia con el account ID también en Salesforce, lo que va a hacer es no crear un usuario nuevo, sino que lo va a actualizar con datos que ya ingresamos. Muy bien. Así que vamos a guardarlo y ya tenemos guardado. También podemos agregar otra acción si lo deseamos. Muy bien. Vámonos a checar esto. Vamos a la vista previa. Muy bien. Y en lugar de llenar todo esto, vamos a hacerle clic aquí. Llenar formulario. Bastante útil para hacer pruebas. ¿Ok? Entonces, ya lo agrego aquí, pero voy a agregar otro nombre. Voy a agregar el mío. El account ID. Vamos a hacerlo algo medio raro. Los días lo dejamos así. Todo está bien. Y ya. Todo eso es con información básica. Vámonos a salirnos de vista previa. y ya se acaba de enviar esta información a Salesforce también. Pero también se encuentra en nuestras tablas de JotForm. Así que si vamos a tablas, seleccionamos y tenemos también los datos tanto en JotForm como en Salesforce. Aquí acaban de observar que tenemos la información que acabamos de llenar ahorita con la información de prueba. Entonces, tanto está aquí como está en Salesforce. Déjenles muestro. Ahora sí, vamos a buscarlo en Salesforce. Así que vámonos al menú de Salesforce. Vamos a buscar contratos. Y aquí está Service Contract. Vamos a seleccionarlo y aquí también lo tenemos. Entonces, tanto lo tenemos en JotForm Tables o en Salesforce. Entonces, es bastante útil tener JotForm integrado adentro de Salesforce. Hace que todo sea mucho más fácil y práctico cuando utilizan ambas plataformas. Así que, así es como pueden utilizar JotForm adentro de Salesforce. Muchas gracias por ver este video. No olviden darle like, suscribirse y hacerle clic en la campanita para que les avise cuando los videos nuevos salgan. Y también déjenos aquí abajo en los comentarios qué opinan sobre esta nueva integración. Adiós.